Hola amigas de Clip Mujerón, soy Paola Melgarejo y junto a Camila Sangüesa te vamos a mostrar lo que esta semana Tiendas Mujerón trae para ti. Hoy les hablaremos de una prenda que nunca pasa de moda, que nos remonta a la década de los 90, muy práctica debido a su gran versatilidad. Hoy, reviva con más intensidad nuevos diseños y funcionalidad el body. Hoy, y porque todo vuelve, el body está presente en la moda actual, tomándose las pasarelas y siendo prendas favoritas de modelos de la talla como Yee, Javi y Kendall Jenner. Nos moldea el cuerpo porque todas las prendas de Mujerón nos ayudan a mejorar nuestra silueta, por su tecnología de Power Net, que ayuda a comprimir aquellas zonas que queremos reducir. Y como sabemos que todas quieren usar este básico que te ayuda a estilizar tu figura y a verte muy elegante con diferentes looks, la tenemos aquí, en Mujerón. Si te han gustado nuestros datos, no olvides darle like y suscríbete.